Luego de que las autoridades analizaran la problemática existente en el municipio de Puerto Libertador sobre la circulación de un panfleto amenazantes, se concluyó que dicho pasquín lo estaban distribuyendo dos estudiantes y una persona adulta de algunas instituciones educativas. Una vez se produjeron los panfletos, la comunidad nos informó a través de los directores de núcleo y a través del secretario de Educación, se procedió a hacer las gestiones con la oficina de gobierno del departamento de Córdoba con el doctor Johnny Besaile, quien a su vez convocó al comandante de la policía departamental y en coordinación con el gobernador se hicieron pues, se coordinaron para hacer se hizo un consejo de seguridad en el municipio de Puerto Libertador y de ese consejo de seguridad el señor coronel Vargas nos envió a nosotros un oficio donde nos está reportando un parte de tranquilidad a la Secretaría de Educación y al señor gobernador. Con base en ese oficio en donde comunica que las instituciones educativas no deben encontrarse riesgos porque lo que se descubrió según informes de inteligencia es que tres personas de la comunidad entre esos, dice el informe, dos menores y un adulto, fueron los que produjeron los comunicados quienes produjeron los panfletos. Con base en eso, el día 21 de mayo la Secretaría de Educación departamental por órdenes específicas del señor gobernador. El secretario de Educación del departamento, William Tapias, dijo que el gobierno departamental entregó un parte de relativa tranquilidad en el municipio de Puerto Libertador al tiempo que instó a los docentes a que reinicien sus labores académicas. Un parte de tranquilidad, un comunicado, invita, llama a los rectores y a los docentes a que asistan, se presenten a las instituciones educativas. Explicó Tapias que los profesores en Puerto Libertador están en disponibilidad de continuar sus labores académicas, pero que los padres de familia no han querido enviar sus hijos a clases. A 23 de mayo hablamos con el señor secretario de Educación, nos comentó que los docentes y el personal administrativo estaban dispuestos en las instituciones, pero que los padres de familia no habían mandado a los estudiantes. Estamos en espera de que el día de hoy nos comuniquen cómo está la información. Los docentes están prestos a llegar a las instituciones, pero lo que nos manifestaron el día de ayer es que los padres de familia no habían querido todavía mandar a los estudiantes.